¿Qué pensaría mi emperador si supiera que no soy un fiel? El otro emperador también me ha conquistado con su deliciosa galleta de sabor vainilla, arriba y abajo, y su cremoso relleno. ¡Decidme! ¿Dónde está? Aquí mi señor. ¿Y cómo se llama? El nuevo emperador sabor vainilla. Se llamaba... Emperador sabor vainilla, la nueva galleta que hace honor a su nombre. ¡CAMESSA!